Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien y bienvenidos a este taller de formulación de proyectos del clúster de Euroya en el marco de la red Eureka. Soy Cristian Casanova y voy a estar llevando la presentación. No somos muchos, pero de todas maneras esta sesión va a quedar conectada. Cuando terminemos el taller, si tenemos tiempo dejaremos un espacio para preguntas. Y cualquier cosa, cualquier otra duda o consulta que no podamos contestar durante el taller, les solicito que nos escriban a difusióninnova.corfo.cr. Ese es el correo correcto. Así que vamos a comenzar. No, un segundito. No, un segundito. No, un segundito. Ya, ahora sí. Disculpa del caso. Entonces, como les comentaba, vamos a comenzar sobre este taller de formulación del Project Outline. El Project Outline es muy relevante en el clúster de Euroya porque este clúster tiene un sistema de postulación de dos fases. El primero es de Project Outline en el cual se entrega una especie de borrador del proyecto que da una idea general de lo que se va a hacer. Y si este borrador es bien recibido, está bien evaluado y cumple con todos los criterios de elegibilidad, pasa el proyecto postulado a la formulación de la propuesta completa, que es el Full Project Proposal, en una siguiente etapa. Pero para llegar a eso, tenemos que pasar obligatoriamente por el Project Outline. La red URECA, lo hemos conversado antes, la red URECA es la más grande agencia de cooperación internacional en investigación y desarrollo. Fue creada en 1985 y aparca a más de 45 países. Chile volvió a la red en 2022 a través de Corfo. Con esta red fomentamos la competitividad e integración de mercados a través de la investigación, desarrollo e investigación. Y todos los beneficiarios pueden acceder al financiamiento público en investigación, desarrollo e innovación. Se incentiva la colaboración internacional para potenciar la expansión en nuevos mercados y además se obtiene una asesoría técnica. Nosotros como Corfo, trabajamos en dos líneas, dos programas dentro de los cinco programas que tiene la red URECA. Estamos trabajando actualmente en Network Projects, tenemos una convocatoria abierta con Bélgica, España y Francia. Tenemos otra con Canadá, la cual nos sumamos a la convocatoria que Canadá ya lleva de Network Projects. Y por otro lado tenemos los Clusters. Y en los Clusters estamos trabajando fuertemente en lo que es Euroya 2030 y por otro lado el Smart Cluster. Smart Cluster ya cerró sus convocatorias. Y Euroya tiene, además de la convocatoria en la que estamos, que es la 25, tiene planificada tanto la convocatoria 26 y 27 para el resto del año. El Cluster de Euroya es un programa impulsado por la red URECA que tiene un foco en tecnologías de emisiones baja de carbono. Estos proyectos colaborativos y más de más de 10 están focalizados fuertemente en lo que es energía y en toda la cadena de valor. Y buscamos con esto la descarbonización a través de la estrategia 5D del Cluster. Con esto el Cluster busca potenciar la competitividad y potenciar también para que se generen soluciones innovadoras y que de alguna manera también obviamente protejan el medio ambiente. El proceso de postulación al Cluster, como lo comentaba, es de dos fases. En primer lugar tenemos la fase internacional donde está el Project Outline, que es la fase en la que estamos. Esta convocatoria comenzó el 8 de enero, perdón, y cierra ahora el 22 de marzo. El 22 de marzo es el plazo final para entregar el Project Outline. Luego viene un periodo de revisión y si ustedes son evaluados satisfactoriamente en su Project Outline, van a poder enviar la propuesta completa. Y además nosotros los vamos a invitar a postular al Fondo Nacional de Corfo, que se está definiendo por lo más fuerte que sea alta tecnología. El instrumento de alta tecnología apoya innovaciones intensivas de investigación y desarrollo. Esto está alineado con el Cluster de Uroya, que enfrente a una alta incertidumbre tecnológica, para poder postular al Cluster de Uroya, los proyectos de innovación deben tener un riesgo tecnológico involucrado y que apunten a escalamiento de alto potencial y comercial nacional o global, cosa que es muy relevante en la red de URECA, ya que se potencia el escalamiento y el acceso a nuevos mercados. Este subsidio entrega hasta mil millones de pesos y es muy importante que al momento de postular, ustedes lo hagan con un país, con una empresa de un país pertenciente al Cluster de Uroya o a la red de URECA. Recuerden que en la red de URECA son 45 países, los países que están apoyando y han trabajado en el Cluster de Uroya son alrededor de 18, entre lo que está Turquía, el Reino Unido, Suiza, Bélgica, Corea del Sur, entre otros, como España, además de Chile. Entonces ustedes pueden postular con uno de estos países. El Project Outline, que es lo que nos interesa día de hoy, es un documento que entrega una visión tanto resumida del proyecto que se busca desarrollar a través del Cluster. Se utiliza para preseleccionar las propuestas que serán invitadas para enviar el Full Project Proposal. Este documento, que no es más, deben ser unos 11 páginas a completar, tal vez menos, es prerequisito y es necesario de completar para poder postular tanto al Cluster y después al Fondo Nacional. Es un formato, si bien es un formato libre, debe cumplir con los requisitos que se requieren, y ustedes tienen que completarlo identificando al partner con el cual van a trabajar la propuesta colaborativa de investigación, desarrollo e innovación. Dentro de los temas que contiene está, en primer lugar, un Proposal o Review, donde ustedes tienen que simplemente indicar el título de la propuesta, un acrónimo. Se usa un acrónimo para después buscarla en el sistema. Entonces se les pide que, por favor, ustedes definan uno. Un Abstract, que es un resumen donde ustedes tienen que clarificar los objetivos y resultados, en no más de 250 palabras, y por qué esta propuesta es relevante para el mercado. Junto con, cómo se alinea esta propuesta en la estrategia tecnológica de Euroja. Cuando termine esta reunión, nosotros les vamos a enviar a todos ustedes, tanto esta presentación como el technological roadmap que tiene Euroja. El Consorcio Overview es una descripción de cada partner que va a ser parte del consorcio. Si bien los consorcios son de mínimo dos empresas, nosotros hemos visto propuestas con cinco empresas, con cuatro o incluso con ocho, pues son libres de armar el consorcio como quieran. Entonces, tengan en mente que mientras, si es el consorcio más grande es porque el proyecto es más complejo. En ese sentido, es probablemente que se requiera más financiamiento, y por lo tanto, a las posturas más se obtienen tres fuentes de financiamiento, si son tres partners dentro del consorcio. Entonces, en este sentido, se va a pedir que incluya un breve perfil, las actividades que va a desarrollar, y cómo está involucrado en el proyecto. Luego, describir el consorcio es básicamente el Consortium Description, es la información legal y una descripción más o menos de qué hace la empresa. El trabajo planeado, indicar las tareas más importantes junto a los hitos y resultados. Es muy importante tener identificadas todas las tareas, todas las actividades que se van a realizar, los hitos de cada una y los resultados esperados, y cómo esto también está alineado a los objetivos. Y finalmente, se les va a solicitar el costo y las horas hombres estimados del proyecto. Y esto debe estar en euros. Disculpe, muy importante, el completar este formulario, el lenguaje oficial de la red europea es en inglés. Entonces, el formulario deben completarlo en inglés. En primer lugar, dentro del contenido de la propuesta, deben, en la primera página, ustedes les van a solicitar el acrónimo, un nombre de la propuesta, identificar la fecha de envío, quién es el líder del proyecto, y esto es el nombre de la organización que va a liderar el consorcio, el país del líder, fecha de inicio planificada para ejecutar el proyecto, cuánto dura, y el costo total, junto con las horas hombres del proyecto. Luego, en este espacio en blanco, deben completar en un abstract, en no más de 250 palabras, los objetivos del proyecto, cómo los van a conseguir, mencionar las actividades, y comentar por qué es importante esta propuesta para Euroya, cómo va alineada con la estrategia de descarbonización, de digitalización, de regulación, entre otras, que tiene Euroya. En ese sentido, es relevante destacarlo, ya que queremos, y el clúster busca propuestas, que estén alineadas, obviamente, a los focos que ellos han definido, para sus convocatorias. Luego, se les va a solicitar, una breve, breve overview del consorcio, donde tienen que identificar, todos los partners, luego, el estatus del partner, y si este partner, es el coordinador del proyecto, es el líder del proyecto, está subcontratado, a lo mejor en el proyecto, todas esas calificaciones, deben estar en esta columna status, en type, es el tamaño de la empresa, y en size, es el número de trabajadores, de la organización, en turnover, tienen que agregar, las ventas anuales, en euros, y luego, estimar las horas hombres, y los costos de la propuesta. Continuando con el, el overview del, del consorcio, y junto con su descripción, es importante que identifiquen, nuevamente, todos los partners, se repite el estado, el estatus, y luego entramos a el, al mercado, en el cual, al cual pertenece el partner, es importante, que al momento, de definir, el mercado, al cual pertenece el partner, este esté relacionado, con los objetivos, ya identificados, en el abstract, para de alguna manera, dar coherencia, a la propuesta. Luego, el rol, del, del partner, en el consorcio, qué es lo que va a hacer, es un product manager, es un technology provider, cuál es el rol, del partner, en el proyecto, eso es relevante, al momento, para identificar, de alguna manera, cuando se haga, la ejecución del proyecto, y el monitoreo, tener claro, qué está haciendo, cada uno. Luego, quién va a ejecutar el proyecto, cuando este esté listo, y finalmente, por qué les interesa, ser parte del proyecto, la motivación. Y por último, tener claro, el, dentro del, la descripción, de consorcio, el nombre legal, de la empresa, la dirección, si tiene alguna afiliación, si es parte, si es por ejemplo, una subsidiaria, o filial, si es el, el holding, si pertenece a un holding, todo eso tiene que estar identificado, en el, dentro de, del consorcio, y también, una descripción, de las actividades, que realice. En la descripción, del trabajo planificado, perdón, el, el formulario, de, del project outline, está tipificado, por fases, y el formulario, en ese sentido, en la parte de actividades, y, y, y todo lo que se planifica, es por fase. Entonces, lo primero es, súper sencillo, es decir, la fase en la cual, se va a realizar, esta actividad, cuánto va a durar, esta actividad, cuando empieza, darle un título, y quiénes la van a realizar, a lo mejor, es un partner directamente, a lo mejor, son dos, etcétera. con ello, es importante, que ustedes mencionen, las actividades, todas las tareas, o acciones de la actividad, junto con sus resultados esperados, esto tiene que estar alineado, y finalmente, los hitos, en, de cada actividad, y acción, que está planificado, por fase. En la, en el formulario, hay alrededor de, un espacio como de cuatro, cinco, fases para completar, si ustedes necesitan más, las pueden ir replicando, y agregando, dentro del formulario, pero, está, predeterminado, con cuatro, cinco. Luego, tenemos una tabla de costo, eh, que es, por año, los proyectos de Euroya, eh, duran, en primer instante, 36 meses, ¿ya? Entonces, nuevamente, identificar los partners, estimar los costos de las, eh, horas hombres, y, eh, agregar los valores, siempre en euros, eh, tener aperturado, este Excel, y, por, por año, para luego sumar los totales, si ustedes abren el Word, que, que les voy a convertir posteriormente, y hacen doble clic en la, en la tabla Excel, se les va a abrir inmediatamente el Excel, y está vinculada, entonces, no tienen que, eh, crear una nueva. Y, por último, especificar, especificaciones preliminares, es importante detallar la tecnología, que va a estar involucrada, en el proceso de innovación, y, esto, vincularlo también a los resultados, mencionados, previamente. Luego, es importante identificar el mercado, y, en este sentido, a qué mercado, corresponde tanto el partner, y a qué mercado estamos apuntando, entonces, nuevamente, tener la lista de los partners, el mercado, cuál está apuntando, para ejecutar el proyecto, qué es lo que esperamos, de producto esperado, de ingreso a mercado, qué porcentaje, eh, de impacto podría tener este producto, y cuáles serían las, las ganancias. Y, por último, eh, una de las cosas que el cluster, siempre hace, es, eh, ver la competencia. Entonces, es importante que el producto, esté, eh, contextualizado, dentro de los competidores, y es, en este sentido, los deben identificar, y mencionar, tanto el producto, como la tecnología, asociada al producto. Es súper importante, que sean bien, eh, que sean bien específicos. Eh, si dicen, un producto, eh, y luego, asociando a tecnología, como la, simplemente mencionando, como, esta es la tecnología, más avanzada, al último tiempo, eso no sirve al cluster. El cluster requiere, que ustedes mencionen, en específico, y, y de manera concisa, la tecnología, y al mismo tiempo, el producto. Eh, para ir cerrando, el project outline, se le solicita, la motivación, a participar, en el programa, de cluster de Euroya, en no más de 100 palabras, y finalmente, tener el, eh, de los contactos, de quienes formularon la propuesta, ya que, eh, si el proyecto, es bien evaluado, inicialmente, eh, como una fase preselección, dentro del, eh, del cluster, van a pasar a una presentación, ya esta persona, que se identifica, eh, como contacto, es la que van a, eh, contactar, para que presenten el proyecto, eh, ante un comité, tanto de, de Euroya, como de, eh, los países, que son parte del consorcio, por ejemplo, la vez pasada, revisamos un proyecto, que estaba, eh, vinculado a Canadá, eh, estuvimos con la agencia de financiamiento canadiense, eh, junto a, a Corfo, y Euroya ya evaluamos el proyecto, eh, en una reunión de consenso, para ver si, eh, financiamos o no el proyecto. Criterios. Como les comentaba, el consorcio debe incluir al menos dos empresas, países diferentes, dentro de la red URECA, o de, eh, de los países que apoyan el cluster. Si ustedes deciden trabajar con un país que no está apoyando el cluster, es importante que la empresa correspondiente a ese país, eh, se contacte con su agencia de financiamiento y asegure los fondos para el proyecto. Eh, porque si la agencia de financiamiento decide, eh, y señala que no hay fondos para apoyar el proyecto, lamentablemente el proyecto se podría, eh, caer y no, eh, llegar a su fase de desarrollo, aun cuando sea muy buena idea y esté muy bien formulado. Eh, el, la cooperación entre los partners debe quedar expresada para desarrollar un nuevo producto, proceso, servicio. Eh, esto es dentro de la innovación, solicita que ustedes desarrollen un nuevo producto, proceso, servicio, o mejoren un proceso, y que, eh, todo el, el consorcio en sí, eh, de al menos dos empresas, eh, esté en esa línea. Eh, vinculado al, al instrumento financiero que nosotros vamos a disponer, el clase de Oroya solicita que, eh, el proceso innovador involucre al menos un riesgo tecnológico. El proyecto debe considerar un consorcio bien balanceado en el trabajo, planificado. Esto es que las actividades a desarrollar no puedan ser, no, un partner no puede realizar más del 70% del total de las actividades. Debe haber siempre un balance, y al mismo tiempo ese balance se traduce en el financiamiento posterior que nosotros vamos a entregar. ningún partner puede proveer más del 70% del presupuesto total del proyecto. Obviamente el producto innovador con el riesgo tecnológico debe ser, debe considerar una ventaja comparativa y dar valor agregado, y, eh, finalmente se deben identificar en la propuesta y destacar los beneficios económicos y sociales, eh, que contiene. Próximos pasos. La próxima semana es el POD en London. Eh, este es un evento híbrido en el cual todos los interesados pueden presentar su propuesta ante el placer de Euroya, y además, eh, encontrar un partner, eh, que pueda apoyarlos a desarrollar el proyecto. Eh, todavía pueden mandar su postulación para poder presentarlo de manera híbrida. Quienes puedan ser, eh, parte del evento presencial, mejor aún. El 12 de marzo tenemos un taller de cómo postular, vamos a explicar la plataforma de postulación al clúster, y le recordamos que tenemos abierto un request for information, el cual, eh, en caso de que no tengan partner, pero si tienen una idea que corresponde al clúster de Euroya, los podemos a buscar, los podemos a, perdón, apoyar en la búsqueda de partners. Muchas gracias, y si tienen consultas, tenemos tiempo para, para contestar. Hola Cristian, ¿qué tal? Sí, hola Gustavo. ¿Procedemos a hacer las consultas? Sí, dale nomás. Eh, ¿hay algún tipo de obstáculo, o algún tipo de, eh, no sé, límite, a la hora de abarcar esto, en el mercado, por ejemplo? Si es que uno va a hacer una solución que inove en torno a la industria del combustible, o a lo mejor ustedes no están, no sé, recibiendo cosas del combustible, o no reciben cosas, por ejemplo, que tengan que ver con la minería, o no reciben cosas que tengan que ver con el mundo naval. Lo pregunto en el sentido como para no desarrollar una idea, que luego va quizás a pasar alguna etapa, pero luego va a quedar truncada, porque no era el rubro, la industria a la cual estaba dirigida, no sé si me logro explicar. Lo importante de la propuesta, esté dentro de los límites tecnológicos del clúster, y ahí hay todo un tema de energía, y descarbonización. Dentro de esa energía está combustible, está las grillas, está hidrógeno verde, entre otros. En ese, entonces, tu propuesta, si está alineada con la, con el, el, el mapa tecnológico, definido por el clúster, no debería tener problemas, en avanzar. Eso es lo importante. Ya, pero ahora era... Disculpa que me metan en la, en la pregunta de Gustavo, Cristian, buen día. Bueno, yo trabajo con Gustavo, estuvimos realizando el tema del proyecto, y voy a, te lo voy a decir, sin ningún eufemismo. Yo he presentado proyectos Corfo, que tienen que ver con combustible. Estoy hablando hace, cinco, ocho años atrás, a un Corfo, en la región de, en el Paraíso, donde estaba haciendo una pequeña planta de destilación, para un, microempresario, que se yo. Y pasé todas las etapas, y llegué a la etapa de, donde Corfo, presenta mediante un ejecutivo Corfo, a la comisión. Y su respuesta de vuelta fue, no fue mal, porque en el tema de combustible, no hay que meterse. En Chile, tú bien sabes, bueno, tú que trabajas en Corfo, en la lucha, ¿de dónde vienen? Hay empresas grandes como Copec, que, que, ¿de dónde van los fondos, cuando salen, proyectos de combustible? Entonces, como nosotros, nuestra, nuestra área de nuestro proyecto, está enfocada en el tema de combustible, no queremos pasar toda la etapa, y que nos pase lo mismo, que me pasó alguna vez a mí, donde, eh, por secretaría, nos dicen, ¿sabes qué? En el tema de combustible, no se metan. Yo entiendo que hoy día Copec, y otras empresas, están metidos con el tema de hidrógeno verde. Por ejemplo. Ya. Y repito la pregunta que hace Gustavo. ¿Vale la pena, meterse en ese tema? Trabajar, 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 porque después te lo quiero. Yo no te puedo decir, si vale o no vale la pena, yo te puedo decir, que si tu propuesta está alineada al clúster, y cumple con las, eh, con todas las fases, y todos los requisitos legales, para ser financiable, tu propuesta debiese ser financiada. ¿Debiese ser financiable? Yo no, no te puedo, eh, pero siempre cuando la propuesta, esté bien, bien, bien elaborada, y cumpla con los, con los puntajes, etcétera, etcétera. Pero yo no, no puedo hacer, eh, me cargo, de, eh, de lo que ocurrió, en ese minuto. Si te puedo decir, que el, el Cláser de Oroya, entre todos sus temas, tiene combustible como, eh, un tema de desarrollo tecnológico, e innovación, a tratar. Comprendo, comprendo, si, es parte de lo que, se está proponiendo, pero tú bien sabes, y sabes, como te digo, y no, no estoy ocultando ninguna información, las empresas grandes acá, tienen, tienen, poder sobre, golfo y otro tipo de institución. Estamos en un modelo, tipo gringo, donde las grandes corporaciones, tienen, formas, de, hacer dumping, y, y, trucarse en tu proyecto. Bueno, tú tienes también el derecho de, de levantar las quejas correspondientes. Ok. ¿Alguna otra consulta, en relación al, al, documento de postulación? No, bueno, muchas gracias a todos. ¿Sí? Sí, dale. Sí, que era, la, como esta, Pauline, que, que nos comentan, que hay que subir, de aquí el 22 de marzo, es libre. Sí, el formato, el formato es libre, pero debes cumplir con lo, lo que se solicita, en el documento. En el fondo, tú puedes hacer tu formato, pero tienen, deben estar todas las, todos los temas que se está solicitando. Eso es. Buah. Disculpa. No se escucha bien, Gustavo. Para eso me viene de vuelta. Bueno, no, pero es más que nada, eso, tengo más dudas, tengo que consultar por favor. Sí, sí, ahora, el formato es libre, yo, recomiendo, que trabajen con el formato de, 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 lo importante es que ustedes cumplan con todos los solicitados en el, en el, en el, en el, si, por supuesto, ya, muchas gracias, listo, que estén muy bien, listo, y también lo podemos mandar, en, por correo a todos los que se registran para esta sesión, no hay ningún problema con eso, y ese, el video libre está en YouTube, así que no hay problema. gracias, Cata, el link está compartido para todos ustedes, Etienne, lo puedes revisar y, el, todos los sentidos también. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien, y que tengan un buen día.